Bueno, estamos camino de Pekín en un coche que vamos a estar 10.000 millones de horas y nos hemos encontrado con esto, esto que no se ve muy bien lo que estáis viendo todo el rato son camiones, es porque estamos en una autovía autopista de peaje de tres carriles por el momento y vamos por el arcen, como quien dice porque no sé qué les ha contado a los chinos que es una buena idea mandar todos los camiones a la vez y bloquear toda la carretera es acojonante o sea, si nos podemos tirar debe de haber 20 kilómetros solo ah, coal carbón así va, para adentro se vea en negro 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 ¿y no hay tren? sí, tren, pero no es suficiente así que hay tantos autos y trenes juntos wow en España es prohibido haber tantos porque si no hay autos can't go can't go no me está escuchando pero bueno es pequeño y ella normalmente no habla así en inglés pero habla así en inglés para los chinos da igual, pero no me escuché pero no me gusta lo que hace es inglés chino no me gusta lo que hace no me gusta lo que hace esto es como para que pares la en la gasolina o tomarte un café ¿sabes? si, bueno, mira en el mundo en la gasolina en la gasolina hay tantas especiales un montón un montón especiales solo para coal coal solo para coal pero no es suficiente es tan grande China tantas provincias necesitan coal so excepto including so many coal all the nation coal come in Mongolia to take to carry the coal y así es como hablan en inglés los chinos parecen muy bonitos every province y el avión pues imagínate la de aviones que te dirán que está llevando es que estoy flipando pero esto no es nada es más optimo osea cuánto tardan de aquí a Pekín o de aquí a no sé 10 millones de años no sé pero si es que existe cierta teoría que lo que tienen dentro no es carbón sino que es simplemente fósiles y mostias así que con el paso del trayecto se convierte en carbón que te parece? yo estoy muy dormida porque lo hemos estado esperando media hora a las 7 de la mañana y sabes que está enfadada y no y no pues así nos podemos tirar 10 horas viendo camiones no te llamas y invernaderos invernaderos y este que tengo aquí al lado es un chino rig que estudia los 100 metros lisos sabes hay quien estudia no sé física cuántica economía hay incluso algunos pringis que estudian arte pero este hombre estudia los 100 metros que no sé si son 5 años le tocará 20 metros por año 4 años son 4 por 20 y luego se saca el master de 25 metros por año especialización especialización técnicas para correr con los problemas abiertos tú que estudias llenas los 100 metros y por donde más no es que ha repetido cursos tiene metro 33 luego se hace el master de valla de valla de valla claro es una experiencia ahí se hace que te has cogido de libre configuración nada de vallas y tú yo comentarme las playeras yo voy a escuchar el disparo lo que hacemos es nos ponemos una clase así y todo y empezamos a correr y escuchamos el disparo venga vamos para allá te imaginas todas las asignaturas de libre configuración de esta gente o las asignaturas en sí y el arte de mover los brazos para que quieres libre configuración cuando estudias los 100 metros si el arte de mover los brazos cuando comienza la carrera se verá la peli de carros de fuego y la música todo el día de la casa hay unir y como dice Issa ¿y para qué sirve eso? pues nada para que el día de mañana llegues rápido a los sitios oye que el metro está desleptada o no te preocupas yo estudio los 100 metros y Continuamos cual es tu especialidad? mi especialidad es 100 No, la mía es física cuántica Bueno, para evitar la proliferación de tonterías en este vídeo Lo voy a cortar en este momento Pero enseña que sigue habiendo cacazones Sí, bueno, podemos tirar así todo el día Que lo paséis veis ¡Suscríbete!